¡Hey! ¿Qué pasa compañeros adictos a los LEGO? Hoy por fin LEGO ha puesto ya la información oficial al respecto de los cascos que vamos a tener en la línea de LEGO Star Wars este año, así que vamos a verlos en vivo y en directo, va a ser la primera vez que los revise y os voy a contar qué opino, qué me parecen y bueno, qué tres cascos son, porque dos ya habíamos oído rumores de cuáles iban a ser, pero el tercero no. Pero antes, como siempre, os invito a suscribiros al canal, darle a la campanita para enteraros cada vez que saquemos un nuevo vídeo, sobre todo estos que lanzamos fuera del horario habitual y que suelen ser los más interesantes. Y parad el vídeo cuando queráis, dejad un comentario y no lo dejéis, ya sabéis que estáis en vuestra casa. Y ahora sí, vamos con el análisis de los sets. Aquí tenemos el primero, que es el casco del Capitán Rex. Vamos a hacer un poco más grande esto. Aquí está. Como siempre, hay dos cosas que no van a cambiar. 69,99 euros es lo que cuestan, es el precio que tienen ahora todos los cascos, da igual las piezas, ya veréis que además hay muchísima diferencia de piezas, y salen a la venta el 1 de marzo, es decir, dentro de un mes y poco. Lo que pasa es que, como suelen hacer también con los cascos, se pueden reservar ya. Podéis hacerlo desde abajo, desde los enlaces que os dejo. Aunque, sinceramente, yo no os recomendaría que lo reservaseis todavía. El por qué, os lo contaré dentro de poquito, cuando pueda deciros alguna cosa. Oye, que si tenéis mucha prisa, lo podéis reservar. De hecho, lo podéis reservar ya, y si pasa lo que, bueno, lo que espero que pase dentro de poco, podéis cancelar la reserva y volver a hacerla. No es una jugada muy limpia, pero, bueno, se puede hacer. Al menos con los sets que no se han enviado todavía. Y ahora sí, vamos con el set. 854 piezas, que son bastantes. De hecho, dejadme ver un segundo, porque son más, efectivamente, que las del casco de Darth Vader. El casco de Darth Vader eran 834, y fijaos que tiene 79,99 de precio. Y el del Capitán Rickson, 854, son 20 piezas más, y vale los 69,99 que debería valer. ¿La licencia de Darth Vader? No lo sé. A mí me huele a que este se va a vender más y te clavan la pasta, porque sí. Pero bueno, así que muchos por el precio, bien, ¿vale? Guay. Piezas sí que parece que tiene un montón de pequeñitas. En tamaño tampoco parece que vaya a ser mucho más grande que el resto. Va a tener, yo creo, el tamaño de siempre. Viene con el visor, que espero que se pueda girar, arriba y abajo, como sí que hace el de Boba Fett. Pero vamos a hablar un poco de lo que se ve aquí. A ver si lo puedes ampliar. Sí. Dos ruedas aquí para el extremo de estos, no son respiradores o altavoces o lo que sean, que ya es una diferencia con respecto al casco del Stormtrooper. Se parece mucho al casco del Stormtrooper que tuvimos. Lo que pasa es que parece que las formas están más estilizadas. Dejadme ver. Esta, sí, la forma está mejor. No es tan... El del Stormtrooper caía en paralelo. Se abría mucho abajo. Y la verdad es que parecía un poco ridículo, un poco desproporcionado. Tiene muy buena pinta, al menos en las proporciones. Hay cositas que las líneas no están excesivamente limpias, limpias, sobre todo en el detalle de los dibujos que lleva Rex en la parte de arriba del casco. Sí que se va a poder girar, por cierto. Y... Pero oye, tiene bastante buen aspecto. Lo que estoy viendo es que tiene pegatinas para aburrir. O sea, pegatinas por un puñetero tubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 2, 12. 13, 14. Más 2, más 16. 17. Y no me queda claro si estas dos piececitas de aquí van impresas o no. Yo creo... Parece que van impresas. Y no lo sé. Yo diría que van impresas, pero hasta que no lo tenga en mis manos no os lo puedo decir. Así que un huevazo de pegatinas, que son 20 pegatinas. Madre mía. Madre mía. Bien podían haberse estirado y con este precio podían haberlas impreso. Pero bueno, es que luego es lo que hace ahora. La proporción queda un poco extraña aquí en el visor, pero es lo que les suele pasar con estos cascos. Fijaos que aquí está mucho más estilizado y aquí parece como que se corta el ángulo... Bueno, no voy a ponerme a criticarlo. Eso ya lo haré cuando lo tenga en las manos. Yo le doy un aprobado alto. Quizá hoy le llegaría a dar un notable, ¿vale? Sobre todo si lo comparamos con versiones anteriores. Pero no es el mejor casco que han hecho. Al menos ya os digo hasta que lo tenga en mis manos. Esta zona de aquí, la zona del frente, se me antoja un poco extraña. Pero bueno, ya lo veremos. Seguimos. El siguiente casco que tenemos es el del comandante Kodi. Lo mismo, 69,99 euros. Uno de marzo se puede reservar ya. 766 piezas y tamaño será lo mismo, 21 centímetros exacto. Mismo casco. Mira, me gusta mucho lo que se ve desde aquí. Me gusta mucho este casco. Además que pegatinas se ven muy poquitas. Bueno, poquitas. Una, dos, tres. Y tres por el otro lado serán seis, siete. Siete. Parece que tiene siete piezas. O sea, siete pegatinas. Venga, siete pegatinas. Lo vamos por bueno. Me gusta mucho el visor, cómo está hecho. La antena, la cresta esta que lleva por aquí. Me gusta más la parte de delante, aunque me parece que va a fallar en lo mismo. Y en los colores están muy bien. La verdad es que está muy bien. Me gusta, me gusta lo que veo. Me gusta las proporciones que tiene, el aspecto que muestra. Esta vista se me antoja un poco rara. Ay, me gusta más aquí. Fijaos, no sé... Me gusta más en esta vista, ¿eh? Pero, bueno, al final verlo de frente es raro. Normalmente se ve de lateral. Y aquí lo tenemos. Mira, viéndolo así ya no se me antoja raro. Es verdad que se ensancha al final y que tiene este aspecto... Oye, pues se parece bastante más este casco que el de Rex. Este está mejor conseguido. Así que, oye, notable. Vamos a darle un notable alto a este casco. Hasta que lo tenga en mis manos, tiene bastante buena pinta. Hay cositas que todavía no termino de definir por qué no me encajan. Yo sé que viéndolo aquí, está bastante bien, ¿eh? Bueno, oye. Otro casco con bastante buena pinta. Van a caer todos porque este año no hay ninguno que apeste como pasaba el año pasado con el del Dark Trooper. Así que los veremos, los veremos y los analizaremos. Y vamos con el tercer casco. Que el tercer casco es el que no sabíamos que íbamos a tener. Y es este, el casco que usa la princesa Leia para hacerse pasar como un cazarrecompensas en el retorno del Jedi cuando va a rescatar a Han Solo, al palacio de Yaba. Un casco que a primera vista me chirriaba, pero cuanto más lo veo más me gusta. Fijaos que tiene todos los detalles, este bocado. No sé, bueno, obviamente no. Estaría guay que se pudiera levantar, que se pudiera abrir. Pero no creo que lo tengamos. Está lleno de detalles. Me gustan mucho los cascos que están llenos de detalles. No como los cascos de los troopers, de los clones, que al final son todos bastante similares por mucho detalle que les des. Entonces este casco está bien. Tienes el, no sé si es un visor o qué es lo que tiene aquí arriba. Tienes unos teléfonos aquí que están muy guays. De hecho parece que en el del otro lado, sí, el del otro lado es gris. Y el de aquí parece negro. Igual también es gris, ¿eh? Lo que pasa es que aquí con la sombra parece más negro. Estos renders que hacen, la verdad es que... Estos renders que hacen quedan muy mal. Un montón de detallitos por aquí que tengo ganas de ver cómo han resuelto. Pero que está muy bien. Tiene un muy buen aspecto. Con el logo del 40 aniversario, que es lo que celebran y es por lo que sacan este set. 670 piezas es el que menos tiene de todos. Y el más aparente sí que es verdad que parece que tiene más piezas grandes que los otros. En cuanto a dimensiones, me dirá lo mismo. No, mira, 17 es más cortito este casco. Bueno, sí, claro, los otros tienen las antenas. Tiene todo el sentido del mundo. Bastante buena pinta. La verdad es que me gusta. Es que ya os digo, cuanto más lo veo, más me gusta. Y aquí lo tenemos comparado con el original. Bueno, la proporción del visor de arriba es incorrecta. Ya veis que es mucho más grande aquí. O proporcionalmente más grande. Pero está, bueno, está bastante bien. Sí, la verdad es que está muy chulo. En cualquier caso, como os digo, los tres van a caer. Es lo que tiene. Y os los voy a enseñar. Pase lo que pase. Así que no os preocupéis que los analizaremos. Me gusta, me gusta este casco. En general me gustan los tres cascos. Y me parece el más sorprendente. Me pasó lo mismo el año pasado con el de Luke Skywalker. Que era el que menos ganas tenía de ver. Y al final fue uno de los que más me gustó. Si no, el que más me gustó de los tres. Y este año tiene pinta de que también va a ser este el casco que más me guste. Y luego posiblemente el comandante Cody y el último, el comandante Rex. Pero como os digo, esto me estoy anticipando. Primero habrá que montarlos. Así que nada, ya os podéis hacer con ellos si queréis. Os dejo enlaces debajo. Y qué opináis, cuál es el que más os ha gustado, el que menos. Porque me encantaría leeros en comentarios y charlar con vosotros. En fin, esto es lo que os quería contar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.